Tiende la luz de aire, todo comienza, nuestra principal herramienta es un micrófono, Radio Sónica, 10 años poniendo la tecnología a la vanguardia de la información. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecki le pone voz a los temas más importantes de la actualidad, el arranque, la información precisa que necesitas para comenzar tu día. Acá seguimos con la segunda media hora del arranque del día de hoy, no lo tenemos a Maximiliano Lecki, quien les habla es Quique Romero, sí, el columnista de internacionales de acá de la radio, que hoy me quedo ocupando el lugar de Maxi, espero poder hacerlo bien. Y bueno, hoy tenemos también un invitado acá en el piso, Roberto Salvareza, Roberto Salvareza fue candidato en estas PASO a diputado por Unidad Ciudadana, el espacio a cuyo frente se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner. Tengo entendido que vos serás el número dos de la lista, buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder estar con ustedes esta mañana. Bien, Roberto Salvareza, aparte de haber sido el candidato en estas PASO, que tuvo una performance bastante interesante, también fue el director, estuvo al frente del CONICET durante mucho tiempo, pero del CONICET vamos a hablar después. En esta primera parte vamos a hablar un poco de lo que pasó. Sí, ¿qué tal Roberto? Buenos días. Quería que nos cuentes un poco acerca de los resultados de la legislativa del domingo que ya pasó, porque se está hablando demasiado, no está todavía muy claro qué pasó con los resultados, porque una cosa es lo que pasó con el conteo de los votos, que estamos todos de acuerdo, digamos, con las conclusiones, y otra cosa es la falta de votos, el fraude. Bueno, mirá, yo te puedo comentar cuál es mi impresión, después de haber estado esa noche acompañando todo el tiempo en Sarandí, en Arsenal, los acontecimientos que sucedieron. Hubo una clara manipulación de datos, cómo se administró el escrutinio, fue evidentemente muy programado, vos sabés muy bien que aparecieron con ocho puntos de diferencia frente a la televisión, y luego, a medida que fue corriendo el tiempo, la diferencia empezó a cortarse en forma, yo te diría, significativa. Disculpame, la primera hora empezaron con ocho puntos de diferencia. A medida que pasó las horas, se fue achicando eso. Esa diferencia se fue achicando, y si vos querés la diferencia con que cambiaba del 008 a favor de Unidad Ciudadana, y bajaba 008 el espacio de Cambiemos. Esta tendencia, un poquito más, un poquito menos, se mantuvo durante horas, hasta aproximadamente las dos de la mañana, donde empezó a cargarse menos. Es decir, la carga se hizo mucho más lenta, y las diferencias empezaron a tener otra pendiente. En lugar de 008 empezaron con un 001. Subía 001 Cristina, bajaba 001 Cambiemos, y en algún momento subía 001 Cristina y no bajaba Cambiemos. Ahora, perdón, ¿no? Porque esto, si uno lo escucha, suena a gravísimo, pero parece que no puede ser tan grave. Porque una cosa es, manipular la entrega de los datos, te los voy entregando a medida que a mí me conviene, porque a las dos de la mañana el rating ya baja, a la gente pendiente del televisor, a ver cómo salieron estas elecciones, es mucha menos gente de la que había a las 10 de la noche. O sea, yo estoy manipulando, sí, pero no estoy falsificando. Otra cosa, si empiezo a falsificar, eso sí es un delito. Esta manipulación inocente, inocente entre comillas, es parte de este juego muy perverso. Pero, si hablamos de fraude, estamos hablando de falsificación. ¿Hubo fraude acá? No, a ver, yo te quiero terminar en el primer tema. Yo creo que el tema de manipular los datos es grave. No es un tema sencillo, en primer lugar porque no es ético. No, para nada. No es ético que la población de la provincia de Buenos Aires, que depositó su voto durante todo el día, se vaya a dormir con una fruta, y al otro día no sepamos, todavía no sabemos realmente qué pasó, entonces me parece que no haber, que haber manipulado los datos es un tema sumamente grave. El tema de fraude, como vos decís, falta de votos, yo lo que te puedo decir es que han aparecido en los medios distintos, distintas evidencias de que había muchas urnas que contenían cero votos para unidades ciudadanas, donde había ciudadanos o inclusive fiscales que habían votado ese espacio, con lo cual suena difícil. A ver, si vos me decís que eso pasó en Recoleta, y sí, es probable. A ver, si me decís que pasó en La Matanza, y algo raro hay. Bueno, pasó exactamente en varios puntos del Gran Buenos Aires, pero yo creo que esto se va a ver, se va a tener ahora una solución, o se va a tener una clarificación para este fin de semana que viene, donde el conteo tiene que terminarse. De todas maneras, no fue un escrutinio, si vos querés, ético, desde un Estado que tiene que controlar justamente que sean transparentes las elecciones, y abre muchas sospechas para lo que va a suceder en octubre. Me parece que es una discusión importante, porque hay que tener en cuenta, que también lo habrán visto ustedes por televisión, no es nada raro, que el espacio de campeón suele hacer estas trampitas, que no son éticas. Porque en el 2003, por ejemplo, con Ibarra, también anunciaron que habían ganado y luego perdieron. Y pasó también posteriormente en otra elección, sobre Santa Fe, donde también anunciaron que había ganado y tuvieron que salir diciendo que perdieron. Entonces me parece que aparentemente es directamente un procedimiento que utiliza este espacio para tener un impacto mediático, un impacto marquetinero, sobre la opinión pública. Y me parece que eso constituye una, si vos querés, una constante en el procedimiento que tiene este grupo. Sí, a ver, pero, ¿acá la culpa es del chancho o es del que le da de comer? El chancho sería el político y el que le da de comer serían los medios. ¿De quién es la culpa? Bueno, en este caso, evidentemente, el chancho y los medios están juntos, ¿no? Es decir, me parece que hay un problema, que es muy difícil separar el chancho de los medios en este caso. Me parece que hay un conjunto que, si vos querés, no sé cómo lo podríamos llamar, pero tiene un intent de, si vos querés, una visión conjunta de cómo tendría que estructurarse la sociedad argentina para el futuro. Acá hay una, también, si los medios hegemónicos tienen un discurso muy semejante. Si no vayan, miremos las noticias de todos los días. Entonces, me parece que este es el punto, ¿no? Sí, que quede claro, si hay algo en lo que no creemos nosotros es en los medios. Radio Sónica, casualmente, es un medio online y es la alternativa a lo que dice, lo que normalmente se llama mainstream media, acá en nuestro país está muy claramente representado por esta yunta que forman entre Clarín y La Nación, ¿no? Y Clarín con todo su poder multimedia, pero es raro todo lo que pasa. Y bueno, saliendo ya del debate, de la controversia generada acerca del conteo y la posibilidad, dejémoslo como una posibilidad abierta a que alguien haya metido la mano en los datos finales. Los datos que existen hasta ahora, ¿cómo dieron para tu espacio? Mirá, a ver, nosotros cuando Cristina anunció que había ganado la provincia de Buenos Aires, porque los datos daban que estaba arriba en el porcentaje de votos, yo no te puedo decir exactamente qué porcentaje, pero yo creo que Cristina va a ganar al menos por un 1%, por un 35% al menos, sobre el espacio que le cambiemos. Y es para mí una clara derrota de la espada política de Cambiemos, porque involucró directamente a la gobernadora, a María Eugenia Vidal, la puso a confrontar directamente con Cristina. Bueno, creo que ha sido derrotada y ese es un tema que tiene, si vos querés, una perspectiva política muy importante. Sí, y todo esto que se plantea desde estos medios hegemónicos, que Cristina terminó jugando para Mac. ¿Cómo te llega este enunciado que sale de la boca de los principales medios? No, mirá, yo creo que Cristina lo que ha hecho es consolidar un espacio, un espacio que es hoy en día el espacio opositor con más chance de enfrentarse al proyecto neoliberal que lidera Macri. Me parece que Cristina lo que ha hecho es una movida muy inteligente consolidando este espacio y hoy en día la gran tarea es consolidar el peronismo, lograr la unidad del peronismo, que si uno suma el peronismo no masista, es más del 40% del electorado nacional y supera ampliamente al 36% que tiene hoy Cambiemos. Con lo cual creo que el gran objetivo que tenemos para octubre es la unidad del peronismo. Es bastante difícil ese objetivo, porque convengamos que hoy por hoy por peronismo se conoce a toda una gran bolsa de gatos que en ciertos aspectos hasta yo en lo personal los veo muy alejados de lo que era la doctrina del general Perón. Y empecemos también por la propia Cristina. Mirá, yo creo que el proyecto que tenía Perón, el país inclusivo, un país basado en el mercado interno, en la industria nacional, la defensa de la tecnología, todo eso sigue estando implícito en todos los espacios peronistas. Lo que podemos discutir son las personas, pero no el proyecto. El proyecto de país que tiene, que desarrolló, que de alguna manera estructura el peronismo es el mismo. Es el país que defiende su industria, es un país que pone su énfasis en los desarrollos, y me parece que eso es el proyecto peronista. Y en ese lugar no hay diferencia. Yo creo que uno le puede preguntar a cualquiera de los sectores del peronismo qué país quieren y te van a decir qué es ese país. Entonces me parece que no es una bolsa de gatos. Está bien, ¿y quiénes serían esos actores? Porque ya al masismo, y con masa, está Roberto Lavagna, y hay un montón de referentes de lo que fue el dualdismo. Convengamos que Dualde fue el expresidente, que también peronista. Si a ese sector lo sacamos, ¿quiénes serían los otros? No, a ver, yo cuando dije el peronismo no masista fue simplemente por decir, para que tengas una idea, la dimensión de ese 40%, porque le podés incluir sectores peronistas que pueden estar con masa. Yo de ninguna manera pienso que el peronismo tiene que, de alguna manera, discriminar. Sé que el peronismo tiene un proyecto de país, ese proyecto de París fue el que se dibujó en la década del 50, con todos los ayornamientos que vos quieras debido a la globalización y demás. Me parece que ese proyecto está vivo, y es más allá de las personas, coincide en ese proyecto. Perfecto. Para mí, en ese peronismo están incluidos distintos líderes políticos. Hagamos nombres, nombres. Roberto, ¿y cómo ve a la CGT en esto del proyecto del país, en defender al proyecto del país? Bueno, yo creo que los... Central la CGT en lo que es peronismo. Bueno, evidentemente, pero siempre lo ha sido así en todas las etapas de la historia. ¿La ve hoy unificada, separada? Yo veo que, desde el punto de vista de la CGT, lo que creo es que hay reacomodamientos, que hay una, si vos querés, una mirada diferente de acuerdo a los líderes sindicales y de sus propios gremios frente a la realidad del país y frente al gobierno. Sin embargo, también estoy convencido que en la medida que este proyecto, que es un proyecto no inclusivo, que es un proyecto que va a dejar afuera una gran parte de la población y que va a traer consecuencias económicas, cuyo final del túnel es el 2001, va a galvanizar todo el sector también del gremialismo. Me parece que lo que pasa acá es lógico en cuanto a la... en cuanto a que se está reestructurando el campo, el campo, si vos querés, el campo popular, después de la derrota que sufren en el 2015. Y esa reestructuración lleva un tiempo, lleva una maduración, lleva a asumir liderazgos, lleva una discusión interna. Y que esto está ocurriendo a una velocidad que, inclusive, si vos querés, me parece que es más rápida de lo que uno puede pensar. Sí, pero volviendo a esto del peronismo, a mí nunca me cerró a ver cómo es posible que peronistas, como por ejemplo quien estaba al frente de las 62 organizaciones, se haya ido al espacio de Cambiemos. Todas estas cosas se dan para pensar acerca de... ¿Existe realmente el peronismo en el siglo XXI? Bueno, sería buenísimo poder ayornar, traer al siglo XXI el peronismo, a la doctrina del general Perón adaptada a las necesidades del siglo XXI, pero los referentes de los que son el peronismo hoy, porque te pongo un caso que lamentablemente falleció de este señor, pero llevó a las 62 organizaciones del lado del globo amarillo. Mirá, te vuelvo a decir, me parece que la posición que pueden tomar los dirigentes, que a su vez conducen sus diferentes gremios, es una posición que depende de ellos. Eso no implica que se aparten o no se aparten del proyecto peronista, que es el que yo te estoy planteando. Me parece que acá no es práctico discutir nombres, sino lo que hay que discutir son posturas. Hay que discutir un proyecto, me parece que la CGT va a tener un proyecto, y ese proyecto va a ser el que te estoy planteando. Ninguno puede avalar desde la CGT una política que lleva a destruir la industria nacional. Por ejemplo, ¿qué sector puede avalar esto? Entonces, ¿qué sector puede avalar la caída del consumo? Los comerciantes. Si me parece que de ese punto de vista va a haber, puede ser que haya compañeros que hoy en día hayan extraveado la brújula, pero me parece que las realidades de lo que está sucediendo en el aspecto socioeconómico van a marcar rápidamente las pautas de qué lados tienen que estar cada uno. Bien, la CGT, digamos, en los últimos años hizo más paros nacionales contra el impuesto a las ganancias que por los salarios y la baja de poder adquisitivo y la pérdida de trabajo. Entonces, también necesitamos tener una crítica bien dura con la CGT. ¿En dos años cuántos paros le hizo a Macri? ¿Uno? Sí, efectivamente. Yo creo que algunos líderes de la CGT no han estado o han percibido una realidad que no es la que percibe el resto de la sociedad y me parece que esto va a requerir una discusión dentro de la organización sindical. También hay otros actores como la CTA que rápidamente han respondido y se han puesto, si vos querés, a la cabeza de los reclamos. La CTA va a llevar más gente hoy que la propia CGT, igual que los movimientos sociales, ¿no? No lo sé, pero lo importante acá es que haya una manifestación masiva de la ciudadanía en contra de políticas que efectivamente sabemos a dónde conducen. Porque esto que estamos discutiendo ahora, que parece ser como que hubiéramos descubierto el gran fenómeno, esto no es otra cosa de lo que ha sucedido históricamente en la Argentina. Es la pugna de los dos modelos de países, de países que venimos observando, los que leemos la historia argentina, y que se configura desde 1810. Me parece que en esa continuidad de disputa, de poderes y de intereses económicos de los países más poderosos en cuanto a los países periféricos, es este entramado que hoy tenemos. Me parece que se reduce, si vos querés, si lo mirás desde el punto de vista de la historia, se reduce a esta discusión que tenemos, que hemos tenido los argentinos, y también sabemos que dentro de estos espacios, de estas discusiones que hemos tenido los argentinos a lo largo de la historia, se han configurado también sectores que se han opuesto y que han representado diferentes intereses. ¿Y el CONICET cómo queda en este marco, en esta coyuntura? Bajamos rápido, así ponemos la lupa. Sí, muy bueno. Vamos a lo más importante, vamos a lo más importante. Bueno, ponemos el pasado del país, la historia. No, pero vamos al CONICET, me parece muy bien. Muy bueno, muy bueno. No, a esta altura está claro, con estos números que ya salieron en esta gran encuesta, que fueron las PASO, que vas a ser diputado en octubre. Una vez que te sientes en tu banca, ¿sobre qué vas a poner el foco? ¿Cuál va a ser tu misión como legislador de la Nación? A ver, en primer lugar, vos sabés que hay proyectos que se están cocinando, desde el punto de vista del gobierno, como es la flexibilización laboral, el tema previsional, las empresas estatales, ahí me van a encontrar del lado en que he estado siempre. Yo me voy a oponer a esas iniciativas. De la misma manera que el tema del voto electrónico, que ha sido justamente desmantelado por investigadores del CONICET y de la universidad, quienes le demostraron a los legisladores que el voto era fácilmente hackeable. Y por países serios como Alemania, Suecia. Y ya lo habían abandonado. Países serios. Entonces me parece, exactamente, por eso, entonces me parece que desde ese punto de vista me van a encontrar ese lugar. Desde el punto de vista legislativo, en el campo que yo puedo aportar, por supuesto voy a estar aportando, en lo que se refiere al sistema de ciencia y tecnología de nuestro país, un sistema que se desarrolló en estos 12 años, que partió de un sistema que estaba destruido después de la crisis del 2001, con gran pérdida de recursos humanos hacia el exterior, cosa que se está volviendo a observar ahora, pueden leerlo en alguna nota del diario de ayer, estaría aportando para que ese sistema pueda seguir sosteniéndose. Hoy en día hay varios proyectos, uno en senadores y otro en diputados, que le pretende dar sustentabilidad económica al sistema de ciencia y técnica, es decir, lo que nos niega el Ejecutivo, que sea por ley, desde el punto de vista legislativo, hay un proyecto de Guado de Pedro, el Frente para la Victoria, en Cámara de Diputados, y otro que circula en el Senado, a partir también de Perotti, del Frente para la Victoria. Me parece que tenemos que empujar esos proyectos de ley, que pretenden aumentar el financiamiento y sostener el financiamiento de ciencia y técnica. Y también después hay otros temas, como es, por ejemplo, garantizar, estimular el desarrollo tecnológico nacional. Ustedes saben que esto se ha violado claramente por cambio. Hemos estado a la ley de desarrollo satelital y tenemos una carta de intención con Hughes. Tenemos la ley de producción pública de medicamentos, hoy prácticamente congelada. Tenemos varios temas. Bueno, habrá que poner una ley más clara sobre lo que es el estímulo al desarrollo tecnológico. Sí, bueno, estas cuestiones son clarísimas cada vez que viene un gobierno de este corte. Lo primero, a ver, ya desde la revolución del 55, lo primero que imponen es, bueno, todo para la Big Pharma, o sea, las grandes transnacionales de la industria de la medicina, todo para los chicos del conglomerado militar industrial norteamericano, o sea, andar produciendo misiles Cóndor, satélites de tecnología nacional, todo eso no existe. Y, bueno, está claro a esta altura que este gobierno del globo amarillo a lo que vino es a desmantelar todo eso de acuerdo a las órdenes que le van llegando, por ejemplo, del titular del Banco Mundial que estuvo la semana pasada acá en Buenos Aires dándole instrucciones, o lo que va a pasar el jueves que viene en el Alvear Parasotel, que es la reunión del Council of the America, que estos think tanks que se dedican a sostener a estas estructuras de poder mundial que le van dando forma al mundo de acuerdo a sus intereses, pasan por acá por Buenos Aires a tomarle examen a los candidatos y obviamente van a pasar, por ejemplo, va a estar Pancho Cabrera, ministro de la producción, va a estar el jefe de gabinete, van a estar varios, va a estar el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y van a estar muchos rindiendo examen ante estos think tanks que manejan los poderes mundiales que son en realidad los representantes de todas estas empresas, de estos conglomerados que vos mencionabas. ¿Cómo paramos esto? Bueno, a ver, nosotros hemos vivido, como yo te, tal cual vos lo decís, porque en general estamos hablando de desarrollos como el caso, a ver, el caso de los aviones, ¿no? El caso de FADEA. El otro día leía en La Nación que se congratulaba, decía, oh, se exportaron dos aviones y la verdad que le compramos 12 a Estados Unidos. Si se mascara con la venta de dos aviones que produce FADEA cuando se podían haber producido 12 pampas en lugar a lo que se compra. El tema de Big Pharma, hoy en día los medicamentos aumentan el 132% y eso lo pagan los jubilados. Entonces me parece que estos son temas que apuntan directamente sobre lo que es, digamos, la vida de los ciudadanos y sobre lo que es el desarrollo autónomo de nuestro país. Lo hemos vivido en otra época que vengan a tomar examen. ¿Se acuerdan cuando venía el hindú en la época de... Sí, de Fondo Monetario. Claro, venía el hindú y nos tomaba examen. Bueno, estamos repitiendo esas vergonzosas situaciones. ¿Hasta cuándo lo haremos? ¿Hasta que la deuda externa no se pueda pagar? Porque en realidad todo lo que estamos haciendo es acumular deuda y ya el año pasado empezamos a pagar unos intereses importantes deuda y este año va a ser mucho mayores. ¿En qué medida el presupuesto va a poder ser menor en educación, ciencia y tecnología, en salud? ¿Cuándo empecemos a tener que pagar los intereses que todos los días para sostener un dólar determinado este Estado pide prestado al exterior? Entonces, esto es un ciclo que ya hemos vivido. Los que nos vienen a tomar examen sabemos quiénes son, los conocemos. Y por eso que yo te hablaba que esto es una puja histórica entre dos modelos de país bien claros. Uno que ha encarnado el peronismo que sigue encarnando con todas las diferencias que vos crees en este mundo globalizado y otro es el que nos imponen la potencia como país periférico. Hoy en día este ciclo que nos toca vivir estamos en manos o hemos caído, no voy a decir en la educación pública, hemos caído en manos de los intereses centrales y a esos intereses son los que este gobierno obedece. Bien. Bueno, Analia, vos te quedaste con algo... No, clarísimo. No, clarísimo. Sí. Camila. Yo quería saber una cosa porque hoy a las 13 bueno, va a haber una... las autoridades del gobierno van a reunirse para... por el tema del Santiago Maldonado y quería saber si creen que hay una equidad entre lo que sucedió con Luciano Arruga porque también desaparecido en democracia, misma clase, mismo método y ustedes qué piensan al respecto porque lo ha repudiado públicamente. Bueno, a ver, este... creo que las circunstancias en que desaparece Maldonado por ejemplo no son las mismas que Julio López, ¿no? Eche Colatz fue. Efectivamente, sí, pero no fueron las fuerzas del Estado. En este caso la represión como se ha visto claramente estuvo a cargo en manos del Estado. Obviamente cualquier desaparición es absolutamente inaceptable por parte de cualquier gobierno y es responsabilidad del gobierno. Ahora bien, cuando esa represión se hace en manos del Estado donde se escucha a los gendarmes disparar y decirle que... y le disparen a ese negro me parece que ahí hay ya otros componentes que son muchísimo más más y vos querés todavía más graves que los anteriores. Me parece que de todas maneras vuelvo a decir toda desaparición es repudiable, inaceptable, ninguna se puede justificar. Lo que hemos visto el otro día incluye una componente todavía peor porque fue realizada por gendarmería en el marco de una acción represiva de la cual hay evidencia y se puede ver perfectamente en el video. Bueno, no nos olvidemos también que el kirchnerismo tiene sus desaparecidos en su historial no nos olvidemos de Julio López y en lo personal mi opinión con respecto a este Santiago Maldonado yo creo que debe estar fumando porro en alguna playa en Brasil muy tranquilo mientras acá se hace toda una historia acerca de una organización resistencia central Mapuche muy bien financiada desde Inglaterra y esto nos surge en base a una información de inteligencia que le acercaron a la ministra de seguridad sino una investigación que yo mismo hice en el año 2014 hice un programa entero dedicado a explicar cómo este Mapuche Link International financia a todo este movimiento indigenista alias mapuchismo acá en Argentina con el único objetivo de secesionar la Patagonia pero eso es otra historia vamos a dejar teniendo en cuenta igual que Benetton está ocupando casi 40 veces más hectáreas que Ciudad de Buenos Aires ya lo sé porque políticas llevadas adelante en los 90 muy similares a las que se están llevando adelante ahora le permitieron a señores como Benetton como Lewis como Tompkins grandes amigos de nuestro presidente por ejemplo George Lewis comprar grandísimas extensiones de tierra en zonas limítrofes cosa que en cualquier país serio está prohibido para los extranjeros pero eso es otra historia la vamos a echar espero que cuando estés en el Congreso tomes cartas en estos asuntos los peligros y las amenazas territoriales que existen sobre nuestra Patagonia fundamentalmente por una potencia extranjera ocupando una parte de nuestro territorio patagónico un territorio insular que se llaman Islas Malvinas y que acá en el gobierno miran para otro lado cada vez que se pretende hablar de ese tema y no solo eso sino grandes potencias militares nucleares que tienen los ojos puestos en nuestra Patagonia que agentes de ellos pululan por todo el territorio patagónico otros personeros de ellos compran grandes extensiones de nuestro territorio patagónico y uno por ejemplo tiene una pista de aterrizaje privada en el paralelo 40 desde ahí salen vuelos a Malvinas directos y nadie dice nada en el Congreso ¿hablan de eso? yo sé que no ¿vos vas a hablar de eso cuando estés en el Congreso? mirá yo creo que la lista de Unidad Ciudadana es una lista de gente que está comprometida que ha pasado estos 18 meses al frente en sus respectivos lugares de si vos querés confrontando con estas políticas no dudo de que vamos a vamos a decir todo lo que tengamos que decir bien no te preocupes bueno Roberto Salvareza muchísimas gracias por habernos visitado acá en Radio Sónica usted ya lo sabe Roberto Salvareza candidato es el segundo de la lista de Unidad Ciudadana la primera es Cristina Kirchner tengo entendido eso así ¿no? ha diputado la senadora es Cristina ha diputado sos vos ¿no? Fernanda Vallejo yo soy el segundo el segundo a diputado ok claro Fernanda Cristina senadora del lado diputado Fernanda Vallejo y yo soy el segundo diputado bien así que bueno ya saben ya lo escucharon a la hora de votar ya tiene usted más información acerca de lo que piensa cada uno de los candidatos nosotros ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos la información justa es el único puente para cruzar la grieta te contamos qué pasa sin Mordaza el arranque el arranque el protagonista sos vos